¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. ¡Hostia! ¿Vamos al cargo? Sí, sí, sí. Tengo la tarjeta. Da igual. ¿Le puedes meter? ¿Le puedes meter con el semi? ¿Le doy? No, 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 no. No nos ven, bro. ¿Otro? ¿Uno muerto? ¿Uno, un bonde? No, no. ¿Otro? ¿Uno muerto? ¿Uno, un bonde? No. Me he pasado, me he pasado, me he pasado Me he pasado Me he saltado Muy buena mis chavales, yo vuelvo Me he ido al agua, me he ido al agua Tiraron barca por mi, queréis Barca derecha Derecha Estoy muy izquierda, ¿vale Torre? Va a matar el SMG, tío Lo tenéis en la rampa de abajo Va a matar el SMG De la rampa de la derecha lo tenéis Cuidado Se han subido Dos Me ha dado muy mal, bro La camisa La otra mía Estoy wonder, estoy wonder, estoy wonder Levantame, estoy wonder Pasillo en medio Aquí, aquí, detrás, detrás, detrás No, 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 sube, 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 sube Me mata el bot Levantame, levantame, me muere frío Pues Quedan los otros, eh, se subieron dos o tres Ya, ya, ya Y el puto bot Han matado uno, eh El pavo lo tenéis por la parte de debajo del capital Con la SMG, ¿vale? Las escaleras esas que bajan abajo ¿Dónde estás Torre, bro? Vale, contigo Hay gente debajo, mil por mil, vale Yo necesito aguantar que se haga de día Y me ha dado dos barcas ahí su día, bro Lo tenemos justo debajo, el jambo Mira, 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 mira Mirando, eh Mirando para aquí, ¿no? Sí, abajo lo tenemos Lea dos, lea dos Me ha hinchado, eh Vale, vale, espérate ¿Quieres venda? Tengo, tengo saco Le da una, medio del cargo, uno Ese no es del SMG, creo, eh Me ha miedo que nos suba a la espalda ¿Le da mocha? Vale, vale Son dos Y creo que van juntos, eh Fua Tan rápido han venido de retail, bro Míralo, míralo En el medio del cargo a la izquierda Con revolver Mocha Arde rojo Es que el chaquetón rojo lleva mocha Me ha dado aquí, eh Lo he dejado a 43 Bro, voy a bajar, cúbreme ¿Le da mocha? A 30 y lo voy Vale, vale Vale, vale Si me sale, mátalo Sí, claro, hombre No sale, parece Se va a ir corriendo para atrás Van juntos, eh Sí, sí, sí Bueno, por izquierda pusea uno o dos Le das hit Por tu parte izquierda Ahí te lo encuentras ya No hay nadie Cuidado, eh Sí, sí, por... A ver, el tío está ahí cerca ya Ten cuidado Yo te estoy cubriendo arriba Quiero que es el de SMG, eh El que te pusean Estoy cargando Al fondo izquierda hay otro del de rojo Le da una Le da otra al de lobo que se va corriendo Se han ido... Se han ido corriendo para atrás Se han ido los dos para atrás Hmm Voy a coger la caja que está abierta, ¿vale? Una pole Va a salir Voltazo al de lobo, je, me mete para derecha Se mete para ahí, para derecha Para tu derecha, eh Se ha bajado, se ha bajado Ah, dice que se ha ido la caja Parece que no tienen cura, eh Porque está a 86 de vida Ahora es el momento de que yo baje por esa escalera Y le dé larga distancia ¿Dónde está el fondo? Es que no veo bien Hay que matarlos, tío, eh Hay que jugársela Nos la jugamos ¿Te podía al final del cargo haciendo ruido? Vale Se la ha abierto caja, eh Están haciendo tiempo para la caja Estoy bien Por el medio del barco haciendo ruido Pulpa ya, eh Van a pillar más buena, eh Bueno La parte de adelante ya del cargo Vale, cuida que lo puedes tener a rampa a uno Me ha muerto Bueno, bajo por el delante, ¿vale? Tiene que estar por aquí, eh Si no, es que se nos subió ¿Cuántas? ¿Luteo? Este lleva prácticamente todos los compos El arma se le fue a la mierda, eh Es menos 22, recargo Joder Has tardado ahora la puta caja, tío Nos viene perfecto Nos tiramos ahí al puerto pesquero nadando Vale, vale Y que sea lo que sea Un minuto Estoy haciendo el baile del AK Para que saque un AK Vale Thompson Yo lo que quiero No te cabe el cuadrito No te cabe Puerto pesquero Nos hemos pasado Nos hemos pasado De la caja de en medio coge la mierda, ¿lo ves? A ver Eh, es verdad Ha cogido la mierda el tío Está en el cargo Barca delante Vétele mocha Estás mirando a un tío en el agua, eh Vale, falla uno Voltaza uno Pate el último tiro Pate el último tiro Voltaza otro, creo que el lobo ha muerto O no No, no Se le da a todos al mismo, creo Fijamos y Petro, eh Vámonos Vámonos Lleva el low Para la barca Gente, eh La Petro Con semi Limpiándosela Y con Thompson Mi barca dos, che Míralo, lo veo Están limpiando aún No nos han visto, eh Van muy pochos Son dos Sí, van tío y yo Son tres Uno hit No, pero a mí me ha dado una buena torta Uno creo que está bonde, eh No le doy, tío No le doy, tío Hay algo detrás, desde la izquierda Hmm ¿Le puseamos? No puede ser No le doy, tío No, no Está movido Uno creo que ha muerto, eh El otro está limpiando y el otro cubriendo Vamos a ponernos de frente a la Petro, tío De momento no los veo Vale, para, 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 para Escaleras Son dos, eh No, tres Tres ¿Vale? Toma Uno muerto ¿MUerto? ¿Muerto a full? Sí, hombre Con una mucha que se ha llevado Que andón, ¿no? vale Sí Dale, brother Sin miedo Conforme a eso No subéis la escalera Apuntéis para arriba Le da una Le da una, eh Cuatro, le da cuatro, eh Muerto uno Le da cuatro al último, eh Que está en la planta De arriba del tostado Yo estoy reventado, eh Voy a 10 de vida Y yo también Me estoy curando Voy, eh Está aquí muerto lo de azul Y aquí está muerto Puerta garaje Vale, vale Está ahí conmigo para subir No sé, no sé Aguanta, aguanta Que me ponga full vida, brother Subo, eh, contigo Venga, venga Vamos, eh ¿Dónde es? Sí, sí, por aquí No veo Muerto, muerto De pie Uf, let's go, chaval Gua, cómo va, loco Pues si llevan tarjetas, ¿no? No Sí, sí que llevan tarjetas Porque está abierto todo Sí La han tirado Ah La han tirado en alguna esquina, eh Buscas todo bien ¿La caja tiene tiempo ya? No, no Sí, no, vale Bien Pues habrá tirado tarjetas Yo que sé De todas formas ha dejado esta hecha, ¿sabes? Me la pela Voy a vender, mira ¿Un airdraw lo pido? Eh Pídelo Tienen el busto, ¿no? Para ir a luchar No, no tengo busto ¿No? Alerta y gafa Buah Perfecto Me viene este humo, chavales No, no, no Ya, ¿se han muerto todos? Llegó de jeringa No lo sé Bala explosiva ¿Sí? Pues ya está ¡Eh, cabrón! Tengo un par de mochas, eh Bueno Yo tengo otro Nada, una mierda ¿No salió nada bueno el tier 3? ¿Y por la explosiva? Pilla a los humos, pillan los flicks Barca, barca, barca por 20, eh Vale Se han bajado Son 3, eh Vale, vale Vale Está tirado Hit, hit, hit Otro hit Otro hit Otro hit Cuidado Rusearle Rusearle, rusearle Uno en barca Rusearle Rusearle Se sube, se sube Se va Se da una muerta Muerta Buena Buenísima A lootear los chavales Muy buena Yo os cubro Madre mía Vente, que vamos a la barca pequeña ¿Tú llevas composto, eh? Sí ¿Qué llevas? Toma balas tuyas Toma balas No veo No veo los otros Este es el último que murió, el Huffy este ¿Iba de Huffy? El Huffy el último a morir, sí Vale Tírate al agua Y te hunde el medio cuerpo Y se te ve Y los ves Eso, yo pienso eso Mireis, seguro que le han tirado al agua Segurísimo Ala, el Hydro en mi cara Oh, oh MP5, brother Eh, loco Motosierra Loco, la Las dos armas Se han que he probado Estos dos últimos No tienen buzo, ¿no? No Bueno, da igual Otra vez ha salido la caja Esta azul, loco Esa es la verde Del azul Vente más de HQ Esto toma la verde aquí Lutea Otra aquí Verde también Más HQ, brother No me cogeis a la HQ, ¿eh? ¿Cuántos HQ llevas? 100 ¿Lo tenéis para dar? Te doy, ¿eh? ¡Otra! ¡Otra! Venga, vayan pasando con sus armitas por bases Una cayó al agua, una arma, ¿eh? Una cayó al agua, ¿eh? No me cabe el luz, gente ¿Alguien me va a partir? Yo lleno ¿Por qué? ¿Qué? Echa la mierda en la barca y acercado Voy yo, voy yo ¿Tienes muelles? Si quieres esperaros 20 segundos y ya nos vamos Toma, muelles, toma Toma, lona, toma Cuerpo de aire No, no, no me coge, no me coge Toma Esto No me coge ¿Qué? ¿Ha salido el botón? Casco de HQ Pecho de HQ Explosivo Basura electrónica Y spas No me coge nada, ¿eh? ¿Vámonos o qué? Voy a por vosotros Toma, bro Una barca va llena de compos, ¿eh? Hay que llevarse las... ¡Vámonos! Nos llevamos todas ¿Espera? ¿Espera que me quito, loco? Sí, nos llevamos todas ¡Vámonos! Vale, yo con 33 de lo grey llevo Sí Me dio MP5, chavales Y motosierras ¡Ah! 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 ¡Recogedme! ¡Recogedme, rápido! Me mata Me mata Me mata Me mata ¡Uy! ¡Rápido! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡No he llegado antebordes! ¡Llévalo! ¿Qué ha pasado? ¡Es la barca! ¡Es la barca! ¡Se va! ¡Es la barca la ha pillado! Sí, te meto luego aquí Si no, le tiro la por ahí Le da una Me doblo la barca Es imposible Es imposible que le diera a ti Ahora tenemos que dar un buen tirón a la casa, eh Y hacer el embarcadero Voy a ir a por madera con la motosierra Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo So if you love me Let me hear you say my name My name If you love me Let me hear you, babe I just wanna fall into your arms Come on and fall in love with me I just wanna fall in love with me I just wanna fall in love with me